La Sociedad del Porvenir de San Bartolomé acogía esta mañana una reunión de los candidatos de Coalición Canaria al Cabildo Lanzarote y a la Alcaldía de San Bartolomé con empresarios de la zona de Playa Onda para conocer de primera mano su opinión sobre los beneficios o perjuicios que tendría la carretera alternativa de circunvalación a esta localidad como solución a los problemas de acceso del tráfico a su cruce en la LZ2. Destacar que ha sorprendido a los empresarios y en general a la población el cambio de opinión del Gobierno de Canarias sobre la solución al problema, pues todo apuntaba a un soterramiento en la autovía, pero el Ejecutivo Socialista de Ángel Víctor Torres apuesta ahora por la circunvalación por la parte trasera de la zona industrial. Conocemos la opinión de Osvaldo Betancor y de David Rocío. Primero agradecer la reunión porque denota participación ciudadana que es lo que ha faltado en esta legislatura. Nadie se le esconde que Playa Onda es el pulmón industrial de San Bartolomé y es uno de los pulmones industriales de Lanzarote donde se genera empleo, donde se genera riqueza y donde efectivamente las instituciones tenemos que estar aplicando políticas para mejorar no solo este tipo de nicho de mercado, sino mejorar el confort de los vecinos. En esto se trata esta reunión, de escuchar primero para después proyectar y decirle a la ciudadanía de Playa Onda y a la red empresarial de Playa Onda que el cabildo insular de Lanzarote tiene que estar velando porque las infraestructuras se inviertan para no solo subir la calidad de vida de los vecinos, sino también para que el posicionamiento del mercado sea estable. Aparte de escuchar la problemática que ellos tienen, hay algunos como los accesos o el suministro eléctrico que claramente llaman la atención porque imposibilitan el desarrollo. Al final es una reunión importantísima, la posibilidad de crecimiento económico que tiene el municipio de San Bartolomé es única y exclusivamente en nuestra zona industrial y comercial de Playa Onda y tenemos que recuperar el liderazgo que dejamos, que se perdió a partir del 2019 en esta legislatura porque sin esas inversiones es imposible afrontar los retos que tiene este ayuntamiento y poder posicionarlo como uno de los mejores municipios de la isla.